Beneficiarios, la verdad que ha sido gracias al apoyo de empresarios aquí reinozenses del Ayuntamiento de Reynosa que preside la doctora Maki Ortiz por lo que pudimos dar este tipo de servicios. Estamos llevándolos a la mayoría, a Nuevo León, al Estado de Nuevo León, al Hospital La Carlota para que reciban esta atención, una atención de calidad con doctores reconocidos y una institución reconocida a nivel nacional y lo vamos a seguir haciendo. Pero sí les pedimos a la ciudadanía, a los reinozenses que andan de edad vivos en este 2018, a las maquiladoras, a las sesiones civiles que nos apoyen, que vengan al DIF, que aporten para que podamos seguir dando este tipo de servicios a la ciudadanía reinozense y otro tipo de servicios, al igual que las becas que tenemos ahorita para niños con discapacidad. Estamos aceptando donativos desde 100 pesos hasta el millón, aquí lo vamos a estar esperando. Ahorita, estas campañas invocadas a la visión, ¿cuánto tiempo se van a realizar? La verdad es que es un programa permanente lo que tenemos. Ya queremos acabar con las campañas, queremos hacer programas permanentes de lentes, ya lo tenemos, el de lentes, ya tenemos el de aparatos auditivos, ya tenemos también el de aparatos funcionales, ya tenemos el de mamografía, ya tenemos el de colonoscopía, endoscopía, ya queremos hacer programas permanentes, hay que acabar con las campañas para que la ciudadanía tenga acceso a ellos todo el año. Gracias. 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 Gracias.